vamos a iniciar un nuevo vídeo en el cual les mostramos un lugar donde poder caminar un lago miren su lado es el lugar para poder venir a ejercitar los pies su lado es el lugar Gracias. 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 Este es el nombre del parque. Gracias. 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 Ya no? Es parte del lugar donde se camina, también puede venir a descansar, a tomar una fiesta un momento aquí. ¿Hm? No. 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 ¡Suscríbete al canal!